Señores, pasando a otro tema, y es que vuelve a aparecer después de mucho tiempo, el que lo conoce sabe, el coronel de la cruz. Ustedes se acuerdan que antes en la huelga traían ese coronel aquí y usa una metralleta. Pongan el video, déjame yo hacer la anécdota primero. Es un coronel que es muy afable a lo que es las cosas militares. Usted lo ve con pertrecho militar, usted lo ve con amarrado, un aparataje increíble. La película, la película, lo dejo, te habla, pero es un coronel que está haciendo el trabajo. Y por eso vamos a destacarlo en este tema, que todo el mundo se ha hecho viral. La imagen, está un poco tranochado, tú tienes que dejar la calle, que te estoy viendo como... Tú ves, me saluda la amiga tuya con la que tú andabas ayer. ¿Con quién yo andaba ayer? Eso lo dijeron, no lo dijeron aquí. Las amigas se respetan, tú ves. La gente está diciendo cosas que no son. Tú ves, las amigas se respetan porque... Aunque tú... Aunque tú ahí te vayas. Yo andaba como... Tú ves, tienes que bajar el chip porque... Amigas de ella también, eso debe respetarse como hombre, tú ves. Coronel de la Cruz, si no nos avisan del 9-11, no ametrallan, dice él. Había más de 40 fusiles. El coronel José Francisco de la Cruz, Mercedes, denunció que él y un grupo de policías iban a ser víctimas de una masacre. Llevada a cabo por decenas de hombres armados con fusiles en Licea y Medio. ¿Eh? Refirió el comandante de la provincia de Payá al tiempo que aseguró que tienen los videos de las cámaras de vigilancia del sistema de emergencia de la Cruz aclaró que en su gestión al frente del departamento policial no va a actuar a la ligera. Todo se hará con pruebas. Asimismo, resaltó que no quieren enfrentamiento con nadie, pero tampoco dejará de hacer el trabajo para mantener la tranquilidad y la paz ciudadana. El veterano, como se le conoce el coronel, expresó que la policía lo que quiere es soluciones para problemáticas de Moca y sus comunidades. Pero hay sectores oscuros que tienen cierto interés marcado con relación a otros temas. Vamos a escuchar. ¿Quién es nuestro coleón en el país? Dígame, ¿para qué hagan problemas? Nosotros no queremos enfrentamiento, pero tampoco vamos a dejar de hacer trabajo. A nosotros no nos vamos a ingratar ellos, no. Nosotros no somos de ahí. Nosotros vamos a hacer trabajo siempre aquí. ¿Ustedes que se ven, ustedes se ven también? ¿Ustedes lo coman pacífico? No, nosotros lo que queremos es soluciones. Eso se les está diciendo, porque la problemática que hay aquí en Moca no es para estar haciendo huevos en estos momentos. Lo que pasa es que a mí me parece que están haciendo eso para darle apoyo a otros delitos. Ya ustedes escucharon ahí la gente de Moca. Nuestra gente que nos ve a diario en Moca. Y él nos quiere enfrentamiento, pero si hay que darle candela, dijo el coronel. Él está ahí. ¿Qué le iban a hacer? Si están trabajando la cámara de 9-11, la que ustedes ven en la calle, eso trabaja para los delincuentes que creen que están puestos ahí, que no. Eso lleva a Santiago, manda la señal de eso, me parece. Y lo copian de ahí. Así fue que el coronel se salvó de que lo guisaran antes del 24. Cuidado si lo mandan para acá el lunes al comandante. Me parece que era el hermano del difunto general de la Cruz Martínez. El que se murió. Pero que eran hermanos ellos. Que llevaban como la misma temática de ejercer la mano dura, como dice. Ahí sí. Pero vamos a ver qué pasa. No, y mira. Oye, de verdad, se salvaron de achepa. De esa acción que iban a cometer. Y este coronel tiene... En Moca. Tiene lo especial que él se mueve con su equipo. Sí. Que él tiene... Porque a veces el coronel... Él tiene un equipo ahí. Sí, el coronel es que lo mueven solo. Pero él se mueve con su gente. Con su equipo. Su batallón. Sí, su batallón. Así mismo que él dice. Su batallón. Pelotón, pelotón. Su pelotón. Él se mueve, lo mueve para allá. Él se fue con su gente. Pero la ciudadanía seria de Moca está muy contenta con el trabajo que está haciendo. También... Ah, pues ha demantelado un punto de droga. Sí, punto de droga, ha demantelado hay muchísimo. ¿En La Vega? No, no, en Moca. No, en Moca. En Moca, sí. Otra cosa también que no me gustó mucho del coronel, que se vio como feo, que fue... Cuando le quitó la muleta, en un operativo a una persona le faltó un pie, entonces eso no se vio bien. Se quiso hacer como un chiste. Sí, un chiste de mal gusto. Mucha gente lo acabó en las redes. No se puede, porque más delincuente que sea, hay que mantener el margen cuando tú eres... Sí. Para que se vea lo humano. Es a lo que me refiero. Le quitó como la muleta. La muleta y camina. Y que camina ahora. Tú ves, eso se vio como feo y lo de Baratán en la arena. O de Baratán, ya tú sabes. Así es. Y pueden destituirlo también. Y si a Vinadier le da la gana y ve eso. No, y lo agarra derecho humano y le da dos días pisado. Sí. Sí, ya tú sabes dónde que va él. Sí, pero también, también, hay que también ver qué hizo ese ciudadano. Sí, claro. O sea, no hace de... ¿Tú me entiendes? El otro lado. Yo te digo a ti la verdad. Por ejemplo, allá en la capital, tú ibas después del 9, como se llaman allá, el 9 de Cibao, ¿verdad? Y había un cojo que en los tapones, él se aprovechaba con los tapones y sacaba los carritos y le puse la mano y sacaba con la muleta corriendo. Yo tenía un callejón y nadie lo agarraba. No, 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 que son delincuentes de alta gama, como dice, que usted lo ve con una mano mena, con una mano menos y hacen toda la diablura. No, esto es increíble. Aún así es que garantizar, tú sabes, que haya buen trato de, tú sabes, para que después no venga. Si ese es portacil, si la justicia, oye, me la justicia es un abogado, un delincuente. Ya tú sabes, si ese es portacil en la cámara, ¿qué será cuando no haya cámara? Bueno. ¿Qué puede hacer, coronel? Porque mira, en un abogado puede utilizar eso para decir, mira, que este fue un arresto arbitrario, que no tenía garantía y todo eso, y ahí lo sueltan. Con ese mal accionado un policía a un delincuente, el delincuente lo pueden soltar por eso. Entonces, la policía tiene que estar en cuidado y tiene que tratar bien para... Pero yo trabajo porque estaba en Costui, yo creo que era, en Costui, y oye, mira, esa gente lo lloraron cuando ese fue. Claro, claro. El tipo estaba bien. La raya, la raya. Entonces ya, por mosca, bueno, Licea y media, no me acuerdo. No me gusta mosca, oye. Pero entonces lo querían, lo querían, lo querían titillar porque estaba haciendo buen trabajo. Sí, no, porque hay huelga para allá, esa es Licea y medio, Navarrete y esos lados por ahí, eso hay que tener miedo. O sea, estos son revolucionarios de verdad. Ay. Son picantes. Dios mío. Yo como aquí. Bueno, eso lo dijo usted Villalón. Vámonos a una pausa.